Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. Vampyr de Karl Dreyer fue estrenada en 1932. La tradición del cine de terror vampírico nos retrotrae hacia el mito de Nosferatu una década atrás en gemas como la concebida por Frederick Murno en 1922, referente obligatorio que sentara un eslabón insoslayable a la inspirada versión que correspondiera medio siglo después Werner Herzog o incluso dentro de la leyenda a modo de puesta en abismo que sostiene la sombra del vampiro de Elias Merich en el año 2000. Sin embargo existe un antecedente primordial que no podemos dejar de lado a la hora de sospechar la contingencia de un subgénero de lo más nutrido. En su obra maestra Karl Dreyer utiliza el sonido, la puesta en cámara y el montaje paralelo como elementos conductores del pavor. Dreyer reflexiona acerca del ciclo inquebrantable de la muerte colocando a un personaje de cara hacia el abismo de su propia angustia existencial. Este periodista de oficio sentó las bases del terror moderno conformando la piedra angular de un cine contemplado como laboratorio de ideas en donde el sueño y lo ominoso son territorios de exploración predilecta. En Vampyr se nos provee de información valiosa acerca de la inmortal mitología literaria, mientras sombras maléficas tanzan proyectadas en la antiguísima pared. Vestuarios y matillajes aportan una composición sobria y realista y el expresionismo alemán juega con el valor de la percepción mientras la escenografía denota su clara influencia estética. La locación elegida y el juego de contrastes proveído al respecto simulan la fascinada mente del protagonista. Es la realidad dislocada que cumple la última fantasía fútbol. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.